En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a sola. ¡Suscríbete al canal! Tras las fuertes orejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando compasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hable en chino pues ni así lo he de soldar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos What the heck is this house for a Mali Cowboy Mouse Telling you let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Y aunque hables inglés no te dejaré salir Bravo, bravo por aquí, nos está fallando un poquito la música Pero bravo A ver muchachos, una porra para sus maestros Una, dos, tres A ver, segundos a los oigo A la va, a la vi, bomba Miki, claro Ra, ra, ra A ver, un aplauso fuerte A ver, un aplauso fuerte